jajaja hola como estan? hola bueno pues aqui estamos de regreso a la escuela y xd xd bienvenidos a un nuevo video antes de empezar quiero decirles que les suscriban a mi canal por favor suscríbanse si es el mejor canal que existirá en toda su vida obvio esta el bryan aqui si mira ahi esta el bryan su cruz si su cruz el video vamos a caminar caminemos entonces vamos a contar nuestra vida al día de hoy ha sido un día aburrido créanme si no puede grabar la ceremonia pero esta super aburrida es eso es lo que pasa por primer dia de clases se preparan cambiamos los papeles bien ahi estan en la escuela rogachuna chilapastrosa si no se oye mi voz es porque esta el grupo de rock and roll aqui en la escuela entonces un rock and roll chapa por favor si osea por favor bienvenida aqui y 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